Podemos es una opción política que evidentemente se ha puesto de moda en los últimos meses en España. Acabará siendo un partido político, ahora todavía no tengo muy claro si todavía es un partido político o algo que va a acabar siendo un partido político dentro de la alegría y por tanto se penece todo el respeto del mundo. Dicho eso, dentro que yo me he mantenido hace un momento que la recuperación en España todavía es tímida, aunque parece que vamos por el buen camino, lo que es seguro es que cuanta mayor estabilidad haya en todos los sentidos, no haya corrupción, estabilidad política, estabilidad económica y nos ayude el entorno, la estabilidad es la que nos va a hacer llegar a esos crecimientos del 2,5% o el 3. Entonces, cualquier opción desestabilizadora pues no va a ayudar a esa recuperación y puede perjudicarla. ¿Podemos va a jugar esa baza o no? Yo creo que no.